Miren, a través de nuestras redes también nos llegan estas imágenes donde observamos como varios nacionales haitianos escapan de un autobús de control migratorio de la Dirección General de Migración, al parecer, luego de ser detenidos por no contar con sus documentos, escapando, escapando. Ay, chichi, ay, chichi, adiós que reparta suerte, así decían los viejos míos, adiós que reparta suerte, bendito sí el Todopoderoso. Gracias a la colega Elisa Rosario, desde Nagua, en sintonía con este programa, y desde que termine este entonces ella arranca con el suyo, dialogando con el pueblo. Qué bueno, qué bueno. Venga, venga, vamos también, Capitán Antuna, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, hola, ¿quién nos habla? Buenas noches. ¿Eh? El General Pablo de Jesús Dípré, director regional este, con asiento en la romana, dice a sus agentes que permitan que cualquier ciudadano los grave para que vean que ellos actuarán con transparencia. Hola, ¿oyeron? ¿Eh? Qué grave, qué grave. Y ahí, ay, mira aquí la, que yo le había dicho que se había suicidado un oficial de la policía. Eso, y aquí ya es un segundo teniente. Mira a ver, un cló, míralo ahí, es allá, un clóso a ver si se puede. ¿Y qué le habrá pasado? ¿Por qué se habrá suicidado este teniente de la policía, joven? ¿Eh? A veces se suicidan por deudas, a veces, ya, a veces se suicidan por alguna muchacha que no les hizo caso. O sea, muchísimos factores, ¿eh? Pero las autoridades no han dicho nada. Estaba adscrito Plinio Polanco Espinal, adscrito al Departamento de Transportación de la Policía. Hola, buenas, buenas, ¿quién nos habla? Vitorino. ¿Quién nos habla y de dónde? Eh, Luis Suárez. ¿Eh? El sector de Vitor Moza. Yo quiero, eh... Gracias, Rosy, por la sintonía. Me dijo, buenas tardes, ¿verdad? Sí, sí, como no. Eh, yo quiero, eh, del tema que se tocó ayer sobre la mujer embarazada a izquierdas. Ajá. Eh, yo quiero, yo tengo una idea, que es, por ejemplo, que pueden asistir, pero deben decir una ley, que todo el transnero que dé a luz de la República Dominicana sea cosido de una vez. O sea, eh, no pueden volver. O sea, mejor así es la mujer que no tiene el balú, que se preparan. Ay, mi hijo, no relajes, que se ha cosido. Está buena eso, está buena. Ángela Díaz, gracias, querido. Desde Cristo Rey, hola, buenas tardes. Yo apoyo la huelga porque al pueblo que anda cogiendo el transporte público le afecta también. Ahí está, doña Ángela, apoyando a Fenatrado. Buenas. Buenas, Vitorino. Venga. Tengo mucho mirando a usted y oyendo este programa, pero nunca me he comunicado. Me habla Vitor Rodríguez, de Sánchez Lafe. Ay, qué bienvenido, querido. El otro día cuando aconteció que se fue un programa en el aire de los tres figuras... Cuidado, cuidado. Bueno, se le cayó una pata. Cuidado, no me metas al permedio, no me metas, no mencione cosas conflictivas. Te menciono la sinceridad de una persona que es parte del pueblo. Pero no me perjudique, no me mencione eso. No, no, a ti no te voy a perjudicar. Eso es chisme. El tuyo es un puntal 1A. Gracias, querido. Yo estoy ahora lamentando las situaciones de los combustibles porque el gobierno no tempera con el abuso que acontece con las amas de casa. Ay, sí. Si hay una huelga y una protesta. Pero ven acá, escúchame. Las amas de casa no han dicho esta boca mía. Bueno, ellas han participado en varios eventos en la calle. Ajá. Lo que pasa es que tú oyes bien, son amas de casa, nunca han hecho líos. Lo hacen en los pueblos reclamando asfalto y cosas juntos, pero no se da la misma situación para estos tipos de casos. No. Que se junten así, pero cuando haya una huelga, una cosa, tú verás que los barrios van a apoyar. Ojalá, ojalá, ojalá. Esa es la realidad. Cómo no, muchas gracias. Se murió un periodista que por no ser muy coherente, muy serio, no lo lamenta este pueblo, que es Medina. Gracias. Bueno, bueno. Bueno, Víctor. Víctor López saluda al general Dupré. Víctor, un periodista de San Pedro de Amacorís. Dice Víctor que el manejo oportuno y eficaz de los miembros del comando regional de la policía demuestra que son positivos los esfuerzos del general Dupré. Lo pude comprobar mientras regresaba Román a San Pedro y nos encontramos con un accidente en la carretera. A esto se suma la agilidad de la DGC y todos los integrantes de 911 que continuarán la fluidez en el tránsito. Felicidades para el cabo Figari Moreno y su ayudante, Jiménez Mercedes, dice él. Muy bien, ahí está. Hola. Buenas. Buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes. Sí. Baja el volumen, hombre, querido. Buenas tardes. Le hablan, querido. Baja el volumen, mi jefe. Baja el volumen. Para que, verdad, el feedback no nos interponga. Mayra, Adame y José Morales, un fuerte abrazo. Eh, Yocasta, Guzmán, gracias. Samuel Fernández, señor, hay un nuevo embajador ahí de la, eh, embajador en misión especial en Naciones Unidas. Se llama José Singer Weisinger. Buenas. Buenas tardes. Hola, hola. Según, según, según poniente de la policía, Peche Lado, José Manuel Fernández, va a ir a hablar con Vitorio. Sí, adelante. Gracias. Está al aire. Buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Ha dicho, ha dicho, ha dicho buenas tardes cinco veces, amigo, hable. Hable, querido, hable. No, parece que tiene problemas de conexión con nosotros. Será esta noche a las once que va a llamar este caballero, porque a esta hora es imposible que pueda conectar con nosotros. Vamos con otra llamadita. Buenas. Sí, Vitorino. Ofreco, mi muchacho. Sí, llegando, estaba para Jaina. Tú sí eres dichoso, va a cerrar el programa. Oye, que tenemos que irnos, oye. Mira, Vitorino, mirando que está medio agripado, mire, nosotros no estamos de acuerdo con ese paro, con paro, porque eso es atraso. Ahora, de que estamos de acuerdo, que esa ley se revise, estamos 100% de acuerdo, porque en esas bombas, tanto la de gasolina como la de gas, del licuado, del petróleo, lo que usan las mujeres, ese es un robo lo que hay. Le echan 10 galones y le echan 7, le echan 8. Usted va a echar una bomba, un galón de gasolina a su vehículo y yo mismo lo tengo marcado. Yo le echo 1.500 casi interdiario y me doy cuenta por la aguja lo que es. O sea que cuando sube, ellos lo suben, pero cuando lo bajan, la bomba la dejan igualito. Yo creo que el gobierno debe revisar eso. Ahora, con los paros, yo no estoy de acuerdo porque eso es atraso para el país. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Miren, señores, está el cumpleaños. Nuestra productora general, Paloma, Colombia. Que cumpla muchos años más. Que sea de salud, de bienestar y de prosperidad. Y que sea con nosotros. Felicidades, Paloma.